Música Ay, qué bonito Bueno, ese no es Es este Ay, qué precios Goma, ¿qué es? MW Ay, llegó la novia Vamos a ver Ay, qué preciosa Vestido de blanco Acá hay Llego por allá Ah, doy, doy No, chida, oye Aquí van a aventar sus pétalos de rosa Para llegar Te quebró la muchacha Ah, es que el novio lo tiene que sacar cargando Ya me acuerdo Ahorita vemos Este Tiene que sí Tiene que ver Ahorita No, no es muy bien Procicciona No, 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 no ¿Vas a tomar todo? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no, no.